Gráficas. Si tenemos un ángulo en un plano, podemos observar que beta es un ángulo en posición normal. Entonces, calculamos la distancia y procedemos a obtener las razones trigonométricas, las cuales se obtienen como sigue. Por lo cual, al identificar los datos correspondientes, tenemos los siguientes valores. Ahora, si trazamos un triángulo imaginario, podemos obtener las razones trigonométricas del ángulo formado dentro del triángulo. Si observamos detenidamente las primeras tres razones, podemos notar que prácticamente son las mismas, pero con diferente signo. Más, si recordamos, con la formación de ángulos agudos en el cuarto cuadrante, se pueden formar razones, donde sólo el coseno y la secante son positivas. Entonces, el seno es negativo para el cuarto cuadrante, al igual que la tangente. Ahora, si comparamos, podemos ver que las razones trigonométricas de los dos ángulos son iguales. Entonces, podemos concluir que las razones trigonométricas de cualquier ángulo en posición normal son las mismas que las razones trigonométricas de su ángulo de referencia, diferenciado en signo, pero el cual dependerá del cuadrante en el que se localice.